Si la miran venir, si quieres ya volver, que ni lo piense Díganle que el amor que yo le daba ayer, hoy no se vende Aunque a mi corazón ya no enseñe a olvidar, ya no la quiere Aunque no hay que dudar que me hizo hasta llorar, ya no la quiere Si la miran pasar, diganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les llega a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, díganle que no, que no, mejor me muero Si la miran pasar, diganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les llega a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, mejor me muero